Música Yo me paso los días lleno de alegría Una rueda de noche y de día Por eso es lo que acaba con mi vida Tú eres quien te hace cuenta la comida Las morelas, las morelas, las morelas Son buenas, las morelas Las morelas, las morelas Ay, sí, son buenas Es que esa morena Ay, sí, son buenas Es que esa morena Yo me paso los días lleno de alegría Yo me paso los días lleno de alegría Una rueda de noche y de día Morena, eres la fronca, todo con mi vida Y eres quien te hace cuenta la comida Las morelas, las morelas Las morelas, las morelas Son buenas Las morelas, las morelas Las morelas, las morelas Son buenas Make some noise for broadcasts, ladies and gentlemen Under the direction of Tony and Gracie Yo me paso los días lleno de alegría Tú puedes ver esa fronca Yo me paso los días lleno de del ememento Y o tú te parece quito